Dale, dale, dale 3, 2, 1 ¡CAMBIO! ¡Que no me lo está apoyando, vaya excusa! Te tiro a la cara, pero si es que tú me asustas Venga hermano, en esto ya te matas Me toca apoyarme a un tonto y al negrata Vaya te damos ya sangre, tú puedes contra mí En esta mierda gilipo ya provoco el elicil Vaya flow que tengo, tengo más que tú Así que ten cuidado, nivel de mierda, nivel de la Red Bull Cero tres... No, 0-0-0-0 0-0-0-0 El tono ¡Cambio! Sí, sí Mira dicen cambio En esta mierda gilipollas que ya sabes yo te estampo El negrata no me joda Las nalgas perfectas para que le entren pollas En esta mierda gilipollas yo siempre te escalo No pueden contra mi me tocas chulos huevos Que te pollas y el de la cerámica no es nada nuevo Hey, ¿qué es lo que pasa? Oye, la guasa, oye Se acabó la pista, tengo el flow El negro es que te la mete a este blanco so cabrón maricón Aquí te estoy tirando Mira, usted a mi me está matando Me dice que me va y que a follarme Oye, chamaquito Te lo voy a meter impresionante ¡Cambio! Termina Termino encurado Que me ha agotado Pero tú has caído Pero has quedado del lado No pueden conmigo Soy el de mes Que me derrimo Mira como siento más fluido No pueden contra mi Que levanto todas las manos A tomar por culo Mira, me follo al africano ¡Oh! ¡Dios! Le doy la historia al conmigo No se ha curado ¡Cambio! ¿Lo tenéis? ¡Tres, dos, uno! ¡Caucho!